¡Aquí me pongo a rimar al compá de un instrumento! ¡Y la hace esta rima al viento pa' quien me quiera escuchar! ¡Y mando un saludo cordial a quien mire este momento! ¡Me gusta este desafío que usted me invita a aceptar! ¡Por eso voy a entonar a pesar de que haga frío! ¡Aquí va un saludo argentino a quien sintonice el canal! ¡Bien dicho! Y ahora que ya empezamos yo le quiero preguntar si sabe por un casual a qué se debe que tenemos en esta mano y cosete que sirve pa' iluminar. Usted pregunta y supone que mi memoria es eterna y la verdad, y espero comprenda, en un compromiso me pone, señor. Permítame que aquí en Tone, ni idea, la verdad que ni idea, pa' qué sirve esta linterna. ¡Wiii! ¡Que redije! ¡Aro, oro, oro! ¡Aro, oro, oro! ¿Cómo andan los chicos y chicas de todo el país? Estamos en Seguimos Educando Segunda Temporada 2021. Y sacamos la posada y le ponemos música de programa para que empiece de una buena vez. Seguimos educando, cuarto y quinto con Zamba. ¡Jamba! 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 ¿Cómo andan? ¡Cómo andan? ¡Bienvenidos ahora sí! Ahora sí somos Pablo y Carolina, como corresponde. Le damos la bienvenida. Mirá cómo me quedó el pelo después de usar ese sombrero, Carolina. Te quedó bien, te quedó bien, te quedó como Zavash, muy bien. Bueno, ¿cómo andan los chicos y las chicas? Yo me quedé pensando en estos días, ¿no? Los chicos que estaban en tercero y pasaron a cuarto. Ya están empezando a ver este programa, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí, porque no se extraña como lo sentíamos nosotros también. Por supuesto. ¿Y cómo están alumbrados sus casas? ¿Con qué? ¿Con lamparitas? ¿Con velas? Ah, mirá vos. ¿Con la luna? ¿Con el sol? ¿Con qué están iluminadas sus casas? La mía tiene mitad de lamparita de las viejas, mitad LED. Muy bien, muy bien. La mía tiene mitad y mitad. Se recomienda la de bajo consumo, perfecto. Claro que sí. Acá estamos con linterna, ¿por qué estamos con linterna? No sé, yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo están? ¿Los chicos y las chicas les gusta jugar con linterna? ¿Será hoy día de juego con linterna? Mirá, a esta le falta un poquito de batería. Le falta pedir a mi compañera. Bueno, y para eso necesitamos a nuestra maestra Lara, de cuarto y quinto. Y la recibimos con esta hermosa canción. Que dice así. Puf, carraca, tinga, ta, tunga, tiqueta, ca, tinga, ta. Cero, tre, lara, ya está. Lai, 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 lai. Ya está acá, ya está acá. Ese número dice que ya está acá. Y mientras vos, y mientras vos el número aprendes. Si quieres yo te lo repetiré. Cero, tre, cero, tre, cuatro, cinco, eche. La, lai, 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 lai. El teléfono dice que ya está acá. La, lai, 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 lai. Mientras vos, y mientras vos en tu casa aprendes en el televisor. Estamos, elegimos esta canción porque sabemos un regalo para nuestra maestra Lara. Porque la maestra Lara es fanática de este tipo de canciones. ¿Cómo están los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado? Y toda su familia y todos los que nos miran en casa. Ay, me están ilumbrando con las linternas. Oye, con las linternas. Y cómo cambian las luces del estudio, ¿vieron? Estamos todos en sintonía. Cómo cambian las luces del estudio. Y vamos a recordar con los chicos y las chicas y con Zamba y con el niño que lo sabe todo. Y con Nina, ¿cuál era la pregunta de esta semana? ¿Cuál era la pregunta de esta semana? Seguimos, hacemos como una, mirá, una marcha. ¿Para qué sirve la luna? 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 Ahí está. Ahí está, Zamba nos trae la pregunta de la semana como toda la semana. ¿Para qué sirve la luna? Y estuvimos hablando de la luna. La vimos de cerca. La vimos de lejos. Vimos a los que miraban la luna. Una, dos civilizaciones que miraban la luna. Vimos cómo la miraban los artistas para inspirarse. ¿Qué vamos a ver hoy? Ay, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Pero seguramente tendrá algo que ver con esto que tenemos. Seguramente. ¿Tendrá que ver? Porque hoy nos vamos a preguntar qué pasa con la luna en algunos momentos muy especiales donde pareciera que se esconde. Por eso la pregunta... La pregunta del día de hoy que nos trae Zamba es, ¿por qué se esconde la luna? ¿Será por eso que están con las linternas? ¿Van a investigar? Seguramente todos. ¿Sabés qué podemos hacer? Invitar a los chicos y las chicas que puedan y que tengan una linterna a mano o que la agarren también para que en un momento la vamos a usar para investigar acerca de esto. Por supuesto. Para ver por qué se esconde la luna. ¡Qué divertido! No sabés lo divertido. Y sobre todo divertido porque no vamos a empezar a... Yo no voy a responder nada por ahora porque tengo ganas. Hoy vamos a arrancar de otra manera. Tenemos al aseño Nati, un aseño, una genia que nos va a empezar a responder la pregunta del día. Entonces, amigos y amigas, me parece perfecto que recibamos a nuestra maestra de plástica Nati. Y ahí viene nuestra maestra. ¡Bienvenida! ¡Miren con lo que traje! Impresionante. Entra eso directamente con materiales. ¿Cómo están los chicos y chicas de cuarto y quinto grado? ¿Y ustedes? Nosotros no somos los chicos, nosotros somos los grandotes de cuarto y quinto. Pero son de cuarto y quinto grado también. Pero están muy bien y te extrañamos mucho. Nati, ¿cómo estás? Yo también los extrañé un montón y las extrañé un montón y vine acá para mostrarles un experimento, un juego que vamos a hacer con la luz de la luna. ¿Cómo? Con la luz de la luna. ¿Y cómo sería? Bueno, ahora les voy a mostrar. Para eso vamos a necesitar en casa que tengan separados una linterna o puede ser la luz, la linterna de un celular. Y con esa linterna vamos a ver cómo se proyecta esa luz en diferentes objetos. Buenísimo. Sí, entonces, los invito y las invito que vengan para acá, para el sector de las mesas de plástica. Hacia este sector del estudio, a ver si la cámara nos toma, con la distancia que corresponde. ¿Qué estás buscando, Nati? ¿Con qué te ayudo? Estoy buscando algunos elementos. A ver, por ejemplo, primero vamos a apagar un poquito la luz del estudio. Vamos a bajarla. Pueden apagar la luz de... Mirá, yo voy a buscar elementos que seguramente vos tenés ganas de que juguemos con esto. Yo voy a poner esto y vamos a ir empezando a experimentar con caro, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, entonces si bajamos muy bien, bastante, la luz del estudio y vos vas a iluminar, vamos a ver cómo se proyecta la luz en el objeto. Bien. Coloco la luz en el objeto que acabas de colocar acá en esta cartulina. Muy bien, y si lo ponés, a ver, de costado, a ver si se ve. Y del otro lado, un poquito más la luz. Me parece que bajar un poquito más la luz. Pero no importa, esto es un experimento, estamos probando. ¿Ven cómo se reflecta ahí? Sí, se refleja. Hay una sombra proyectada de esta luz en el objeto. Y quiero que observen y prueben en casa cómo varía la forma del objeto si, por ejemplo, acercamos la luz, la acerco ahí, sí, y si la alejamos. ¡Eso! ¿Cómo va cambiando? A ver, ¿tragaste los objetos vos? Mirá, aproveché, como hace calor, me saqué la camisa y me traí un montón. Bueno, vamos a probar con otros objetos cualquier cosa que tengan en casa, ¿sí? No es necesario que sea algún objeto en particular. A ver, vamos a probar esto que es un exprimidor de naranjas, de pomelos, de limones. Sí, también puede ser. Manual. A ver, ¿se animan? Sí. A ver, Pablo. Miren, tenemos acá el fondo blanco. ¡Ah! Pero lo que pasa es que tiene mucha luz. No va a llegar, tiene demasiada luz. A ver, no se llega a ver, ¿no? No se llega a observar. No, me parece que va a ser mejor en la mesa. A ver, vamos de nuevo. Hay que bajar más la luz del estudio. Sí. Casi como si estuviéramos en mitad de la noche. Ahí va, a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va, perfecto. Perfecto, necesitamos un poco más de oscuridad. Miren que se nota la silueta de este objeto, pero cuando vemos la silueta, la forma, la sombra, ¿sí? ¿Parece un exprimidor de jugo? No, parece un barquito. Parece otra cosa, ¿no? Y además es más grande que el objeto que está sosteniendo Pablo. Claro, como que va cambiando. A ustedes les parece un barquito, a mí me parece una nave extraterrestre, mirá. Mirá, un sombra mexicano también. Sí, también. ¡Wow! ¡Wow! Y mirá, mirá qué bueno. Ahí. A ver, traemos con este cucharón. A ver qué pasa. A ver. Cucharita, cucharón. Es como una espumadera, ¿no? Sí. Una raqueta. Una raqueta parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces la idea en casa es que... primero investiguemos un montón de sombras proyectadas en objetos y a partir de eso, cuando ya tengamos las sombras proyectadas y elijamos qué objetos queremos hacer, vamos a agarrar un marcador o un lápiz o lo que tengan y la idea es que con una hoja de color marquemos... Un reloj de arena, parece, Nati. Sí, ¿no? Sí. Miren, ven. Que marquemos la silueta de este objeto. Sí. Sí, así probar con diferentes objetos. Sí. ¿Vamos probando, les parece? Dale. ¿Al mismo tiempo? Ese ya es uno. A ver. ¿Podemos volver con la nave que me gustaba? Ahí podemos volver la nave, sí. A ver, hacemos así. ¿Cómo se proyecta la luz ahí? Y yo voy marcando la silueta, ¿les parece? Sí. ¿La ves? Parece, se proyecta la silueta de mi mano. Sí, vamos a limpiar un poquito el cuadro. El cuadro televisivo. Bueno, ahí tenemos uno. Sí. Y a ver qué otra cosa más trajiste, Pablo. Estas pinzas que las uso mucho para cocinar en casa. Mirá, acá tengo otro. Acá en esta roja, mirá. Dale. Ay, no, pero, perdón. ¿Qué tenés? Me gusta mucho este. ¡Ay! Me gusta mucho. ¿Cómo le llama este personaje? Era Dori. Dori. Bueno, claro. ¿Querés probar vos? Dale. ¿Tenís más? Ahí ya es, claro, la silueta es literal, porque ya el muñequito... Vamos a ver, porque quizás después... Cuando lo recortamos y lo pegamos en una hoja nueva... Hice mi versión. Bueno, está bien. Está bueno. Pero mira, puede mutar en cualquier otra cosa. Sí. Buenísimo. Entonces, después de esto, la idea es recortar estas siluetas. Sí. Y cuando las tenemos recortadas, las vamos a poner en una hoja nueva... Sí. ...y vamos a darnos cuenta que estos objetos que reconocemos como, por ejemplo, el exprimidor, van a cambiar. Y los podemos usar para otra cosa. Van a tener una transformación, ¿no? Por ejemplo, acá. Qué música de misterio, ¿no? Sí, de suspenso. Sí. Acá tengo el exprimidor. Sí. Entonces, lo voy a poner en una hoja nueva. Y Pablo, te voy a dar el desafío. Me gustan los desafíos. Este año tú es muy desafiólogo. Prepárense para muchos desafíos. Vas a inventar un universo. Un universo. Sí. Con esa silueta. Y vos, Caro, también. Bien. Con esta silueta de pez. Ya no es más un pez. Bien, me voy a ir ahí para estar más cómodo. Yo voy a hacer con el de la botella, ¿les parece? Perfecto. Dale. Entonces, con marcadores y se animan con pintura, lápices, van a inventar un universo a partir de las siluetas que hicimos de estos objetos. Con la luz proyectada, en este caso una linterna. Si alguien se anima a usar la luz de la luna, si tiene la suerte de que se proyecte en casa, la puede usar. Perfecto. A ver. Y queremos ver todas las obras de arte realizadas por nuestros amigos en arroba canalpacapaca. Arroba canalpacapaca. Nos mandan ahí. ¿En qué tan? A ver, yo acá. Y la vemos. Ya sé, ya se me ocurrió algo. ¿Podemos poner los marcadores acá si no tengo que...? Sí, por supuesto. Ahí está. Gracias. Yo acá se me ocurrió, rapidísimo, ¿no? Sí. Una nave, como una nave espacial. Ay, a mí, a mí, lo mismo que se me había ocurrido a mí. Bueno, pero... Pero puedo cambiar. Pero podés hacer lo mismo porque cada uno lo hace a su manera. Podemos ver cómo llegamos los dos a la misma, a la misma imagen desde diferentes maneras. Yo voy a hacer el ser que van a encontrar con esa nave espacial que va a venir a otro planeta y van a encontrar este ser que lo voy a mostrar acá, hoy en vivo y en directo. A ver. Me da mucha intriga. Bueno, acá yo voy a hacer una persona que va a estar... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vieron las antenas esas que están, se ven cerca de la televisión, de los canales de televisión? Y mientras hacemos esto podemos bailar, ¿no, Nati? Sí, obvio. Sirve para inspirarse. Nati, ¿vos sos de escuchar música mientras haces este tipo de cosas? Sí. Sí, escucho mucho la radio también. Ah, me encanta. Está bueno. Me acompaña. Bueno, yo creo que terminé. Miren, ¿se acuerdan que yo agarré la silueta de lo que era esta botella, ¿no? Que tenemos acá. Sí, miren lo que terminé haciendo. Ah, bueno. Y, a ver, Pablo, estas son las naves que van a visitar a... Esto no es... Yo no quise hacer una nave. Es como esta... Como un satélite, parece. Como un satélite. Ah, un satélite. Y, a ver, bueno, entonces la nave pasa por el satélite y se encuentra con... ¿Con quién? A ver qué nombre le voy a... ¡Muy bueno! No, es como un... Un extraterrestre. Muy bueno. ¿Me vas a acordar a alguien que no voy a decir el nombre para que no se enoje? No, no, por supuesto. Pero bueno, es así. Muy bueno. Cada uno tiene su versión de extraterrestre. Ayer dijimos cómo se llamaban los habitantes de la luna en la película de 1902. ¿Selenitas? Un selenito es. Un selenito. Ahí está. Me parece que está buenísimo. Bueno, ¿qué es eso? Que explotemos y exploremos la creatividad a partir de una simple sombra, ¿no? Pero qué bueno, porque algo que parece simple después te abre, como vos decís, un universo, nuevos universos. Claro, y estas imágenes de las sombras que proyectan las luces, ¿qué es lo que le pasa a los pintores, no? Exactamente. Que ven en la naturaleza, ven imágenes como distorsionadas, pero en realidad es como se ve con el tema de la luz, con el tema de la luna y el sol. Sí, su manera de interpretar la luz. Por supuesto. Espectacular. Bueno, te vemos la semana que viene. Y ahora te quiero despedir así, viéndote a su lado y agradecerte porque hayas venido y decirte que te trañamos un montón, los chicos y las chicas también. Y queremos ver los dibujos de los chicos y las chicas, ¿no? Sí, sí, nos mandan a arroba, canal, pa' acá, pa' acá. Bueno, hasta el próximo bloque, ¿les parece? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Luna, lana, luna redonda me hiciste cantar. Lana, lunera, luna, lanar, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna y fue una luna a la mar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar Tengo el de mañana El de mañana El sol, dice que tanta luz que genera el sol Está la tierra, está la luna La tierra y la luna se mueven, ¿verdad? Todo eso yo ya lo aprendí Muy bien Yo recuerdo que el año pasado lo habíamos visto Sí, por eso Nosotros dijimos que hoy estamos con la pregunta Sí ¿Por qué se esconde la luna? A ver, dijimos Ah, muy bien No lo digas No lo digas, por ahora no lo digas Estamos describiéndolo Y acá vemos, ¿no? Que hay unos momentos especiales en los que la luna se esconde ¿Ustedes saben? Los chicos estuvieron pensando cuáles son esos momentos especiales Donde pareciera que la luna se esconde A ver, los chicos y las chicas en casa ¿Ustedes saben de casa? ¿Cuándo? 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 Especiales Ay, no sé, pero hay un momento Que suceden de vez en cuando De vez en cuando Que ya lo vimos antes de ayer o antes de ayer Que dijimos que la luna está como roja, ¿puede ser? Eh Eh Esos también son momentos especiales Y este momento especial tendríamos que hacer un horcado en este momento para ver la palabra Que bueno La palabra es Es E Eclipse 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 Y no se ve Ahora, nosotros estamos hablando de nuestras experiencias con el eclipse ¿Los chicos y las chicas saben lo que es un eclipse? ¿Los chicos y las chicas saben? Eh, les preguntamos, ¿saben o no saben? ¿Qué es un eclipse? Algunos sí, algunos no Algunos sí, algunos no ¿Saben que son eclipses? Un eclipse Y lo vamos a mostrar ahí Es el momento en que, fíjense La luna Sí Deja de verse porque entra justo en el cono de sombra que hace la tierra El sol, fíjense ¿Viste? El sol le está dando de lleno a la luna Por eso los eclipses de luna son cuando la luna está llena El sol le está dando de lleno a la luna y de golpe la tierra se interpone en ese eclipse camino y la empieza a tapar Y pasan unas horas hasta que la tierra sigue su camino y vuelve a verse la luna Ahí dice que es un eclipse de luna donde la tierra proyecta su sombra sobre el satélite Quiere decir eclipse de luna Exactamente Exactamente esto, como si fuese la forma grande La luz que irradia, que larga el sol Está bueno porque tiene que estar en línea, ¿no? Tienen que estar el sol y la luna en línea Y la tierra es la que se mete en el medio Ahora, ahora, no son todos los eclipses de luna iguales No Hay eclipses parciales y hay eclipses totales Pablo, ¿vos sabés lo que son los eclipses parciales? Sí, te lo voy a contar porque creo recordar El eclipse parcial de luna es cuando el cono de luz El cono de sombra no tapa a toda la luna Es decir, si hacemos así, es como que le tapará un poquitito Ahí estamos viendo la imagen, cómo es el resultado ¿Ves? Está la mitad o un poco menos de la mitad Es decir, es parcial, no es total Y yo, mientras, ustedes pensaron en los chicos y las chicas También como que yo estaba en las redes sociales Bueno, no, estaba googleando Y googleé que dice que los eclipses totales Ocurren cuando la luna ingresa por completo Al cono de sombra de la tierra O sea que en el eclipse total Realmente la luna por un momento Queda tapada completamente ¿Tenemos una imagen de esto? Es fantástico El eclipse total El eclipse total Tenemos, porque claro, es como Ahí lo tenemos, miren Ah, acá está ¿No? La luna, primero habíamos dicho que está en su fase llena Sí ¿No? Entonces de golpe ven que la sombra esa que se va viendo Sí El lado izquierdo es la tierra que la va tapando Sí Y la empieza a tapar, la tapa un poquito más La va tapando más, más, más Hasta que como decía Caro La tapa completamente A veces se ve así como un poco roja Y de golpe se empieza a ver de nuevo Se empieza a ver, se empieza a ver, se empieza a ver Hasta que se ve completamente Esto, que parecen ¿Qué parece? No, 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 digálo usted Me estabas mirando y lo estaba por decir Decilo, Pablo, tal cual No sé qué ibas a decir Pero lo que yo quería Lo que estaba mirando es Que esto parece Que es una cosa que dura mucho tiempo No dura tanto tiempo Dura apenas unos minutos ¿Eso era, Lara? Sí Qué bárbaro, qué transmisión Ya le estaba leyendo el pensamiento Es muy parecido A cuando la luna está llena Cuarto creciente, cuarto menguante Pero eso que sucede durante 27 días Acá sucede en unas horas Entonces la luna vuelve a aparecer ¿Qué tal? Impresionante Yo creo que acá ¿Cuántas cosas aprendimos? Pero seguramente alguien sabe más sobre esto ¿Alguien quiere decirles algo más? Sí, seguro No lo creo No, vos decís que no hay nada No, no, no Yo creo que no No puede ser Yo quiero saber una cosa Yo quiero usar una cosa Yo quiero saber Digo, sabemos que dura poquito tiempo Sí, sí Sabemos que hay parcial y total Sí Pero cuáles son las condiciones Que se tienen que dar Ah Para que haya un eclipse ¿Vos querés tener todos los datos? Mirá, ahí está Ahí está Las condiciones para que se produzca Un eclipse de luna La luna se tiene que ubicar En oposición al sol En su fase llena Eso lo dijo Lara La luna se encuentra alineada Con el sol y la tierra También El tamaño del cono De sombra de la tierra Supera el tamaño de la luna En la región Por donde la atraviesa De manera que la luna Deja de estar iluminada Por la luz solar Parece complicado Pero es simple Lo que vimos La sombra tiene que ser Lo suficientemente grande Como para tapar la luna Porque depende de la ubicación Si la sombra es pequeña No la tapa Eso es lo que quiere decir Entonces un eclipse Es un Es un Es un Es un ¿Qué es un eclipse? ¿Quién lo sabe? Ahí está Claro Ahí está el niño Que lo sabe todo con samba Nos trae y nos dice Que un eclipse Es un fenómeno Ahí está Gracias Un eclipse Es un fenómeno En el que la luz Procedente de un cuerpo celeste Bloqueada por otro ¿No? Exacto Y ustedes saben que la palabra eclipse Viene del griego ¿Cómo? Que significa desaparición O abandono Y saben los chicos de las chicas Miren que hace siglos Cuando se producía un eclipse de sol Que no es lo mismo que el eclipse de luna Porque es el sol Que queda tapado Porque la luna se interpone Entonces la gente pensaba Que el sol se estaba muriendo Ay, ay, ay Por lo cual iba a morir La vida en la tierra Claro Desaparecía la vida Por suerte se comprobó que no es así Por eso estamos acá todavía Menos mal Pero imagínense lo importante Que era la observación del cielo Y hablando de observar Sí Hablando de observar Respire Maestra Tranquilícese Porque nos tiro tanta data Que tenemos la cabeza así Me relajo Relájese Vamos a hacer un juego ¿Un juego? Ah, a ver Un juego A ver si entendimos Todos y todas De qué se trata esto del eclipse ¿Eh? A ver Chicos y chicas Pero las chicas lo van a rezar A ver si están ahí atentos Yo los estoy viendo Están así No les pongas esa presión Porque por ahí Hay uno que está diciendo ahí A ver, ¿qué está diciendo? Eh, yo todavía Más o menos ¿Ves? Vas a ver Bueno, vamos a jugar Todo el país nosotros acá A ver Exactamente Vamos a ir viendo De a una Estas imágenes Acá tenemos Los cuatro esquemas Que se ven Perfecto Le damos tiempo A los chicos y a las chicas A que miren las imágenes Y nos digan Dónde se produce un eclipse Un eclipse de luna Un eclipse de luna A ver si en alguna O en más de una Se produce el eclipse Y esta tarea De observar ¿No? De tomarse el tiempo Para observar Desde el primer programa Que lo estábamos diciendo Ver desde dónde Desde dónde Acuérdense las condiciones ¿No? Que tienen que estar alineados La Tierra, el Sol y la Luna En la misma línea Bien, la primera ¿Cómo la ven chicos y chicas? Ahí está A ver La primera Se ve el Sol La Tierra Y la Luna ¿Está alineado O no está alineado? Es la pregunta Acá que dicen ¿Qué dicen? ¿Es o no es eclipse? Es o no es Algunos dicen que casi no Así digo yo ¿Sí? Así La maestra está haciendo Entonces decimos Que esto no Es un eclipse de luna No, no, no La imagen número 2 Señora directora Por favor Ahí está Ahí están alineados Están alineados ¿Qué ven chicos y chicas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces tampoco es un eclipse de luna La imagen número 3 Por favor A ver ¿Están alineados? ¿Están alineados? ¿Están alineados? Están alineados Ah, pero La Luna está Para mí entra dentro del cono El sombra Pero está la Tierra Entre el Sol y la Luna Ah 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 Pablo casi dice que hiciera No Ah No, pero porque era de Sol Había un poco de trampa Y claro Y la imagen Tenemos la cuarta imagen Para mostrarles los chicos y las chicas A ver Y aquí Ah Y ahora ¿Están alineados? Me parece que no hay dudas Me parece que no hay dudas La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna Sí Sí Entonces podemos decir que ¡Que sí! ¡Verdaderos astrónomos y astrónomas! Han corroborado el eclipse de luna Sí Perfecto Genial Qué bien ¿Estamos? ¿Qué onda? Y bueno Y siempre hay alguien que sabe más que nosotros Y siempre hay alguien que quiere quizar a otro En realidad no hay quien sabe más Sino quiere darnos una información A ver ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo sé Ahí está Es él Yo lo sé Es él Ahí está Y dice que la sombra que proyecta la Tierra en la Luna durante un eclipse Es curva Cha, 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 cha Es interesante lo que trajo el niño que lo sabe todo Claro Es cierto porque como vimos con la señora Nati La sombra tiene que ver con la forma del objeto Sí, y ahí sigue diciendo Ah, perdón Este es uno de los primeros indicios de que la Tierra es redonda Claro Qué suerte que lo tenemos al niño que lo sabe todo Gracias porque realmente es verdad que nos da este dato Como decía recién con la señora Nati lo vimos La sombra del objeto tiene que ver con la forma que tiene Entonces si la sombra es de la Tierra y la sombra es redonda Claramente excelente El niño que lo sabe todo Perfecto Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, vamos a seguir investigando sobre la Luna Seguimos Aplausos, aplausos a los chicos de las chicas Qué bárbaro También que lo hicieron perfectamente Bueno, seguimos después Seguimos después con todo eso Seguimos después Bueno Y seguimos después Vamos a un breve momento de distensión 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 Río abajo pescadores van dejando su sonar Cuando reman, cuando cantan Cazadores llegarán, los sonidos llegarán Cazadores llegarán, los sonidos llegarán Cazadores llegarán, los sonidos llegarán Bello chaco de colores, nuestro mazo llevarán Salen del agua las flores, la magia de la humedad Pablo. ¿Qué? Me estás eclipsando ¿Cómo eclipsando? Y si yo soy el sol y tengo la tierra en el medio y vos ahí me estás eclipsando ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Claro! De ahí viene me estás eclipsando Claro Justamente está tapando Claro, por supuesto Ahora que veo la luna y el sol, yo pensé que la luna era más grande que el sol Ah, por supuesto No, no, el sol es más grande que la luna Por supuesto Pero yo pensaba al revés, yo pensé que la luna era más grande que el sol ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque a la luna la dejan salir de noche ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! No lo teníamos previsto esto ¡Ah! ¡El show del chiste! Bueno Llegó el momento, miren esta luna Sí Hermosa Qué mejor que leer un poema a la luz de la luna ¿Noyou cierto? greatness ¿Se acuerdan que estamos con este hermoso libro, La luna lleva un silencio, de María Cristina Ramos y hoy, justamente hoy, con esta luna, vamos a leer un poema que se llama La luna ¿Están preparados? el clima como si leyéramos en una noche de cielo estrellado y una luna llena y nada más. Y dice así, la luna se lava la cara en el río, que no tenga sombra, que no tenga frío. El agua en oleaje la desmiga en gajos, que nadie se encuentre la luna en pedazos. Un pez hechicero que nada en su brillo soñará esta noche todo en amarillo. La nutria que baila su danza nocturna se siente asistida de lámparas diurnas. Y en una polvera de arena de orilla las lagartijillas pintan sus mejillas. Dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba el paisaje y que algunas veces se interna en el mar y duerme en los bosques blancos de coral. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A mí se me venía todo blanco, ¿no? Todo blanco, brillante. Y esto que hablabas de los climas, ¿no? De ponerle el clima a las lecturas, a las palabras. Sí, la propuesta es poder leer una partecita de este cuento con un clima. ¿Les parece? ¡Ay, qué linda idea, Caro! Un clima cálido, templado. Un clima cálido, un clima de misterio. ¡Ah! ¿Me parece? ¿No decís entonces que los chicos pueden probar también en casa? ¿Quieres que hagamos así? Yo les doy un pedacito de este poema que acabo de leer. Lo podemos poner también para los chicos. Y ustedes prueban decirlo como se les ocurra, de alguna manera, con algún estado de ánimo, porque cuando uno lee, no siempre lee igual, ¿no? Y no. Depende cómo está, depende qué quiere transmitir. Entonces este mismo poema podemos probar, si quieren, cada uno como se les ocurra. Puede ser desorientado, distraído. Desorientado. No tengo que actuar mucho para eso. Dudoso. No, pero como estamos en televisión y hay un musicalizador. ¡Ay, sí! Aprovechemos. A ver, ¿vos cómo querrías? Bien. Voy a mostrarle a los chicos el pedacito que vamos a leer primero, así como neutro, no neutro, sino sin ningún tipo de clima. Dice, dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba al paisaje. Ahí lo tenemos en la placa. Los chicos ya seguramente dicen que la luna reparte en su viaje. Colores, que el viento le roba al paisaje. Y ahora jugamos a, como decía Caro, de clima, de intención. Entonces le voy a pedir al musicalizador que me ponga una música de misterio. Eso. Bueno, esta está muy bien, me parece. Eso, sí, está muy bien. Me voy a poner acá con la luna y vamos a comenzar. Dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba al paisaje. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Si te sacás el barrijo y mostrás los colmillos... Y voy de nuevo. Dicen que la luna... ¡Más sacada! ¡Le roba! Dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento. ¡Le roba al paisaje! ¡Muy bueno! ¡Qué hermoso! Eso es de terror, de terror. ¡Muy bueno! Lo puedo hacer más, pero no es para este momento. ¡Sí! Los chicos quieren más, más, más terror. Les encanta, más. A ellos se animan también en casa. Me encantó, Caro, porque así los chicos también y las chicas en casa se animan. ¿Qué querés? La única chiquita quiero. Ah, a ver, a ver, ahí viene. Romántico. No, no, una más, una más. Dicen, dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento derroba al paisaje. ¡Ah, ah, 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 ah! Espectacular, espectacular. ¿Quieres aplausos para acá? ¡Eh, bravo, bravo! Para acá. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo se adaptó la música, aparte, maravilloso? Claro, porque el cambio, el musicalizador, primero puso una música, después puso otra y así nos podemos adaptar. Exacto, bueno. Perfecto. Mientras Caro se pone en su barbijo, yo voy a ir incorporándome, mantiendo la distancia correspondiente y voy a pedir otro tipo de clima. A ver. Hoy me vine, me vine Romanticón. Ah, bueno, bueno, buenísimo. A ver. Me vine, primero Romanticón y después te lo hago de otra forma, ¿sí? El Romanticón va especialmente para nuestra querida Mirta. Y, ¿me tenés? Soy... Sacate el barbijo, si querés. Ah, bueno, bueno. O está a distancia, por eso. Dicen... Dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba el paisaje. Dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba el paisaje que el viento le roba el paisaje que el viento le roba el paisaje que el viento le roba el paisaje. Dicen que la luna reparte en su viaje, que el viento le roba el paisaje. me estoy pisando, le robo al paisaje bravo, bravo, otro plazo por acá voy George dicen, 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 dicen que la luna reparte, reparte en su viaje colores, colores, colores que el viento, que el viento le roba al paisaje y vamos de nuevo dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba al paisaje dicen que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba al paisaje no tenemos tiempo espectacular para que la señalara haga una interpretación no, 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 la verdad estoy maravillada y me imagino los chicos y las chicas en casa que se deben estar pensando millones de opciones de hacer esto ojalá le hayan sacado una foto a la pantalla para tener este fragmento de este poema y poder probar diferentes intenciones Clara, queremos que pruebes vos y sabés que te vamos a dar una consigna para los chicos y las chicas en casa también como una receta de cocina muy bueno ¿te parece? me parece muy bien vamos a probar, a ver que sale dale dice que la luna reparte en su viaje colores que el tiempo le roba al paisaje muy bueno muy bien excelente bueno, después seguro que ya se la aprendieron esta noche van a estar en la casa dice que la luna reparte en su viaje colores que el viento le roba al paisaje y miren como además de cantar, de actuar y demás bailamos también el repaso somos muy completos somos incompletos incompletos el re, 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 re A ver la placa. Bien. Porque hoy nos preguntamos por qué se esconde la luna. Durante los eclipses de luna, la sombra de la Tierra tapa a la luna. La sombra de la Tierra sobre la luna nos permite saber que la Tierra es redonda. Muy bien. Perfecto. Cuántas cosas. Cuántas cosas que vimos. Entonces, la pregunta de la semana. Mañana tenemos el último día con la pregunta de la semana. Mañana es el último día. A partir de esta pregunta, ¿para qué sirve la luna? ¿Cuántas preguntas se fueron armando? Esto de las puertas, ¿no? ¿Para qué sirve la luna? La pregunta del segundo día, ¿cuál fue? Porque mira, la masa se los azteca de la luna. Perfecto. ¿Y cuál fue el tercer día? Los artistas, porque mira la luna los y los artistas. ¿Y el cuarto día? ¿Qué esconde la luna? Perfecto. Y voy a abrir mañana otra puerta porque va a haber otra última pregunta acerca de este tema, temón temazo de la semana. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál será? Vaya, vaya. Van a tener que estar ahí. No lo digas. No lo digas. Que los chicos vengan. Que las chicas y las chicas vengan. Y nosotros les tenemos que decir ahora, amigos y amigas, a todos y a todas, ¡hasta mañana! ¡Chao, amigos y amigas! ¡Nos vemos mañana! Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Y los niños vienen mañana, 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 mañana. ¡Me aburro, me aburro! ¡Me aburro, me aburro! Ya no me aburro y viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. ¡Sanda! ¡Sanda! ¡Sanda!